Se le viene carro hasta aquí Oh, sí, sí Creo que está en la barra grabando Jajajaja Mira uno con vida Mira ahí todo con vida ¿Cómo es eso? Está tranquilo Está metido en el escenario Mira La vía es partida de carro Esto es verdad Esto es verdad Me gusta Me gusta